En efecto, estamos preocupados. Al momento llevamos un total de 2.100 hectáreas quemadas en toda la provincia de La Suay, siendo la de tanto el cantón Oña, que fueron 300 hectáreas la semana pasada, y la de ayer, en el cantón Nabón, exactamente 150 hectáreas las que nos están afectando. En general, en toda la provincia de La Suay se están dando estos incendios forestales. Hay dos causas principales que hemos detectado, una la quema no controlada de los campesinos y la segunda de personal, que no sé si lo hacen con intención, pero están dejando botellas tiradas o están dejando colillas de tabaco o lo que sea, o basura. Y estos son iniciadores para estos incendios forestales. El día de hoy tenemos un incendio forestal aquí activo en el sector de Pacha. Está muy fuerte el incendio. Nos ha pedido el Capitán Sixto Eras ya apoyo con Fuerzas Armadas. Hemos hablado con el General Meño ya para activar a Fuerzas Armadas para que nos apoye. Estamos trabajando mancomunadamente en esto y llamando a la población a que realmente haga conciencia porque estos incendios forestales dañan toda la naturaleza. Aproximadamente cuatro años tardan nuevamente en reconstituirse el ecosistema. Tenemos el de Pacha en este momento. Está fuerte el incendio de acuerdo al último reporte de nuestra UMEBA que nos pasa desde el ECO. Estamos haciendo seguimiento. Siempre actuamos coordinadamente. Tenemos 44 bomberos forestales que son preparados para esto. Dos brigadas. Una que es Brigada Austro y otra Brigada Cañar. Siempre hay el apoyo mutuo y esto lo manejamos tanto con el Capitán Araujo como con el Capitán Sixto Eras. El ERFIN nos indica en el último informe que las lluvias se aproximarán para finales de noviembre. Por lo tanto, todo este tiempo vamos a tener verano como es considerado aquí en la sierra y fuertes solos como tenemos al momento. A todos los ciudadanos que salen al campo, siempre percatarse de que se apaguen las colillas de tabaco y las fogatas que dejan encendidas igualmente. Cerse orarse que se apague. No dejar botellas tiradas ni basura porque son iniciadores. Estamos en una campaña con ministerio igualmente de agricultura, socializando a nuestros campesinos para que no hagan las quemas iniciales porque eso después se descontrola y son los causantes de los incendios forestales. Bueno, en eso hemos estado conversando tanto con ETAPA como con el municipio con la finalidad de entrar en una campaña agresiva, principalmente en ahorro de agua, porque nuestros principales afluentes están como caudales muy bajos de los que se estima. Y eso es lo que se apaga. Bueno. Gracias por ver el video.